Cristiana Chamorro, la aspirante a la presidencia de Nicaragua, que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, en las votaciones del próximo domingo, es la gran ausente en esa cita, que ha sido cuestionada por el arresto de siete precandidatos de la oposición. Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, intentaba repetir la hazaña de su madre, quien en 1990 derrotó en las urnas a Ortega, cuando fue detenida por traición a la patria y presunto lavado de dinero el pasado 2 de junio. Fue inhabilitada solicitud del Ministerio Público, que dirige la exguerrillera sandinista Ana Julia Guido. Arturo Cruz fue sacado de la competencia a tres meses de las elecciones, era precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad. Cruz, de 67 años, fue embajador en Estados Unidos del gobierno de Ortega, de quien se distanció. Fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de una gira por Washington y se convirtió en el segundo aspirante opositor a la presidencia en ser arrestado. Félix Maradiaga, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se convirtió en el tercer aspirante opositor a la presidencia en ser detenido. Nacido en 1976, es un académico y activista de raíces liberales que fue apresado después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación. Fue acusado por supuestamente provocar el estallido social contra el gobierno de Ortega en abril de 2018. Juan Sebastián Chamorro, economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, era precandidato a la presidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Miguel Mora es periodista y estuvo por primera vez en prisión en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. Es fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades. El líder campesino Medardo Mairena también estuvo en prisión en el marco de las protestas contra el gobierno. A Mairena, un juez, Afina Ortega, lo condenó a 216 años de prisión por supuestamente matar a cuatro policías. Posteriormente fue amnistiado. Presentó formalmente su precandidatura por el movimiento campesino, que pertenece a la opositora coalición nacional. Noel Vidaurre es un abogado y político conservador que aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996, en la que obtuvo el 3% de los votos y quedó como diputado de la Asamblea Nacional, en virtud de lo estipulado por la ley electoral de entonces. En las elecciones de 2001, renunció a la candidatura presidencial por el Partido Conservador. También lo hizo a la candidatura presidencial por una alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista en los comicios de 2016, por diferencias con el expresidente Arnoldo Alemán.